Música Nos hacía falta a la ciudad este teatro tan magnífico que debemos sentirnos orgullosos Nosotros los buzmangueses de Tenerife es casi uno de los mejores teatros del país y de Latinoamérica, que tenga la oportunidad, la gente de todos los recursos es de aplaudir a una alcaldía La mágica perversita Música De conocer además el teatro que es un lugar emblemático para la ciudad, lo fue y pues ahora pues vuelve a posicionarse también con su reapertura que nada más de la entrada se ve muy bonito y queremos disfrutar de ese espacio de cultura y aprovechar que se lo están brindando a los niños Música Maravillosa la obra, de verdad fue una gran sorpresa Estoy aquí de vacaciones y lograr ver un show tan increíble, tan bien logrado desde no solo la escenografía, que a pesar de ser minimalista es perfecta La iluminación estuvo impecable, la música es maravillosa, de verdad está muy bien hecha Los cantantes son increíbles, entonces como músico pude apreciar no solo un gran show, sino de verdad arte Para nosotros llegar a Bucaramanga fue una experiencia muy bonita en una ciudad que queríamos conocer y nos encontramos con un público, con una gente súper cálida Actuar en este teatro fue como actuar en cualquier teatro top de cualquier lugar del mundo Estamos sumamente agradecidos Alguien sea dueño de cada cosa, porque de cada cosa aparece un nuevo dueño Si ya todo estaba ahí, ¡es del comienzo!